Alicia Díaz González de 52 años fue asesinada a golpes este miércoles en su domicilio de Monterrey en la capital del estado norteño de Nuevo León. Las autoridades han iniciado la investigación del suceso y según medios locales descartan el móvil del robo al no faltar cosas en la casa. Colaboradora del diario El Financiero y Reforma en su sección local, Díaz se convierte en la quinta periodista asesinada en México en lo que va del año. Tendida boca abajo, con golpes en la cara y la cabeza y rodeada de un charco de sangre, el cadáver fue encontrado por su hijo. Eduardo Andrés, de 20 años, que vivía en la misma casa, declaró a los medios locales que estaba dormido en su cuarto, que no oyó nada y que al despertar encontró a su madre muerta en el suelo. Una mujer oaxaqueña que padece una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Instituto Mexicano del Seguro Social le proporcione de forma gratuita el medicamento que necesita para no perder la vida a consecuencia de la estrombosis que le provoca la hemoglobinuria paroxíxtica nocturna, una enfermedad catalogada como rara por la Organización Mundial de la Salud y la cual no se encuentra en el cuadro básico y catalogado de insumos del sector salud. El fármaco que requiere tiene un costo en promedio de 100 mil pesos por dosis. El Banco de México ha elevado este jueves a 5 el número de intentos de robo a un número idéntico de instituciones financieras del país en poco más de un mes. Hasta ahora se tenía conocimiento de solo 4 de estos intentos de hurto, pero en los primeros días de mayo se sumó uno más. El cuarto de ellos, el único exitoso para los ciberatacadores, según la información publicada por el Instituto Emisor, resultó en el robo de 300 millones de pesos, unos 500 millones de dólares, de la tesorería de la entidad bancaria, el mayor de este tipo en toda la historia de México durante la última semana de abril.